parece que ya estamos ya comunicados ahí estamos se ve bien se ve al revés parece chicos está al revés está al revés, ¿verdad? sí voy a voy a darme vuelta entonces denme un segundito ahí sí por ahí sí, ¿verdad? ejercicio 1 calcular el área bajo Y igual Euler elevado a 2X menos 1 para 0 menor que X menor que 2 en este rango de X bueno ¿cuál es la metodología que yo les propuse para enfrentar este tipo de aplicaciones de la integral? primero no sé si alguien recuerda la la metodología que yo les propuse lo primero es graficar y es súper importante graficar porque en la medida en que uno el área esté debajo del eje X esa área hay que calcularla en módulo porque nos va a resultar negativa y las áreas que estén sobre el eje X van a ser positivas entonces si esta si la gráfica de esta ecuación si la gráfica de esta de esta curva pasa por zonas negativas de 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 F de X entonces esa área hay que tomarla con cuidado para ello yo lo que hago es irme a a un graficador al GeoGebra y acá me me ayuda bastante o me simplifica bastante la situación aquí vamos a a graficar Y igual Euler acá está Euler elevado a dos X Euler elevado a dos X y a eso le restamos uno esa es la gráfica esa es esa es la gráfica ahí y nos piden graficar entre X igual cero o sea el eje Y X igual cero el eje Y y X igual dos X igual dos o sea nos están preguntando por esta integral por esta área nos están preguntando por la integral de la integral de F en este caso de F desde acá se pone punto y como se pone coma no me acuerdo no me acuerdo vamos a poner coma desde cero hasta dos me parece la calculo desde cero hasta dos parece que se pone parece que se pone punto y coma punto y coma punto y coma por favor revise la entrada no entonces va con coma va con coma coma ahí está esta área que está acá esta área que está mostrando la gráfica esta área que está acá vale veinticuatro coma ocho aproximadamente es muy probable que sea un valor aproximado a lo que me esté dando GeoGebra no no es probable es así porque yo he definido con uno con dos decimales la la respuesta entonces lo primero que que propone que yo les propongo es que hagan un gráfico que grafiquen la situación en nuestro caso en nuestro caso la gráfica sería ya la tenemos más o menos clara ya esta es la función la curva y igual Euler elevado a dos x menos uno y nos están pidiendo desde x igual cero desde x igual cero acá x igual cero hasta x igual dos o sea nos están pidiendo esa esa zona que está ahí este es el área que tenemos que calcular dos bueno nosotros sabemos que esta área es la integral desde cero hasta dos de f de x de x o sea de Euler elevado a dos x menos uno de x esa es esta es entonces y la metodología que yo le proponía a ustedes es que lo primero que tenemos que hacer es calcular la integral indefinida de 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 la integral que hay que valorar desde cero hasta dos calculemos la integral de de Euler elevado a x menos uno bueno esta integral la voy a dividir en dos la integral de Euler elevado a dos x de x menos la integral de de x separa esta diferencia en diferencia de integral esta que está acá relativamente sencilla esta probablemente no es tan directa podría ser un cambio de variable si yo digo que u vale dos x esto significa que de u a de x es igual a dos de x chicos alguien tiene duda de lo que acabo de hacer acá eh profe eso es integral indefinida es claro lo primero que yo propongo es graficar para para ver si tengo que separar estos límites este rango porque puede que hayan zonas donde la gráfica esté por debajo de x suponte tú que me estén pidiendo graficar calcular el área desde menos uno hasta dos acá en este caso menos uno hay una zona negativa entonces primero tendría que calcular desde menos uno hasta cero y después desde cero hasta dos por ejemplo lo segundo que yo propongo es que esta integral primero calculemos la calculemos la antiderivada calculemos el f de x la antiderivada o sea calcular la integral indefinida para luego evaluarla en los rangos que necesitemos evaluarla te respondí camarero si chicos en este en esta en esta álgebra hay alguna duda si yo digo que u vale 2x si u vale 2x entonces de u a de x vale 2 la derivada de 2x es 2 el de x pasa multiplicando y me queda que de u es igual a 2x por lo tanto esta integral que está acá este cambio de variable solamente es en esta integral acá no necesito hacer cambio de variable porque porque es fácil calcular esta 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 integral va a ser igual a la integral de euler elevado a u euler elevado a u por dx y que lo que es dx de u dividido de 2 de u dividido de 2 menos la integral de dx bueno yo podría yo podría calcular esta integral en función de u porque dx es de u partido por 2 dx es de u partido por 2 pero no no lo no lo necesito acá porque esta integral es relativamente sencilla la integral de dx es x más constante más constante por lo tanto solamente me queda calcular esta integral insisto esta integral yo la pude haber escrito como la integral de dx y dx que es lo que es de u partido por 2 o sea la integral de u partido por 2 que es un medio pero pero no era necesario acá sí pero acá no por lo tanto bueno esto yo siempre lo pongo en un cajoncito porque es como una ayuda adicional al ejercicio la integral esta integral que está acá va a ser la integral de Euler elevado a u este es un medio la integral de Euler elevado a u es Euler elevado a u más constante más x más constante pero u que lo que es 2x o sea un medio de Euler elevado a 2x más x más constante esta constante que está acá es la suma es la suma de la constante de esta integral más la de esta integral la verdad que cuando estamos calculando integrales definidas la constante no tiene mayor relevancia no tiene mayor relevancia entonces primero yo sugiero que grafiquen después sugiero que calculen la la antiderivada o sea la integral indefinida y ahora esta expresión algebraica que está acá la vamos a volar primero en 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 2 después la evaluamos en 0 y restamos y restamos entonces 3 la integral desde 0 hasta 2 de Euler elevado a 2x menos 1 de x no es otra cosa que un medio de Euler elevado a 2x más x más constante y está evaluada desde x igual 0 hasta x igual 2 desde x igual 0 hasta x igual 2 disculpenme no me no me no me di cuenta que no estaban viendo el cuaderno ahí por lo tanto la integral desde 0 hasta 2 de Euler elevado a 2x menos 1 perdón menos 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 esto es un menos chicos esto que está acá es un menos me distraje un ratito esto que está acá es un menos 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 aquí me di cuenta menos desde 0 hasta 2 por lo tanto esto va a ser esta expresión algebraica cuando equivale 2 menos esta expresión algebraica cuando equivale 0 o sea esto es no es otra cosa que un medio de Euler elevado a 2 2x2 4 menos 2 un medio de Euler elevado a 4 menos 2 más constante con menos constante se me cancelan y a esto le restamos esta misma expresión para x igual 0 un medio de Euler elevado a 0 menos 0 más constante pero con el más constante de 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 este sumando se me cancela y esto no es otra cosa que un medio de Euler elevado a 4 o sea Euler elevado a 4 partido por 2 bueno Euler elevado a 0 es 1 por un medio esto es un medio y menos 2 menos un medio es menos 5 medios y el Euler elevado a 4 partido por o sea esto no es otra cosa que Euler elevado a 4 menos 5 medios unidades cuadradas unidades cuadradas recuerde que estamos calculando un área Euler elevado a 4 menos lo estoy calculando menos 5 Euler elevado a 4 menos 5 y todo eso dividido de 2 y todo eso dividido de 2 24,8 me está dando 24,79 90 este es el valor que me está dando 24,79 90 bueno si ustedes recuerdan en GeoGebra en GeoGebra ya sabíamos a lo que teníamos que llegar teníamos que llegar a 24,8 aproximadamente chicos ¿alguna duda? ¿alguna duda? Regulo Regulo tu micrófono por favor ¿alguna duda hijo? Regulo no te escucho Caterin González Regulo no se te escucho nada Caterin tu micrófono por favor hola profe hola princesa ¿cómo está? ¿y usted? aún bien hija ¿alguna duda al respecto? no ok gracias les recuerdo que mi recomendación es primero graficar para saber si este rango desde 0 hasta 2 hay que dividirlo en algunas zonas calcular la integral indefinida o sea calcularla a la antiderivada y bueno y después aplicar el teorema fundamental del cálculo que me dice que la integral desde A hasta B es igual a la antiderivada en B menos la antiderivada en A el teorema de Rolle o el teorema fundamental del cálculo ejemplo 2 ejemplo 2 calcular el área bajo y igual 5 y y igual x cuadrado y igual 5 y y y igual x cuadrado para x igual 1 y x igual 4 calcular el área bajo y igual 5 y y igual x cuadrado para x igual 1 y x igual 4 acá la cosa es relativamente similar a la anterior con la única diferencia es que ahora me acotan mucho más el área que tenemos que calcular por lo tanto acá se hace muy necesario muy necesario graficar esta esta situación en este caso bueno en la prueba yo les voy a pedir en el desarrollo esta esta parte calcule eh grafique lo grafique lo lo la situación correspondiente calcule la antiderivada calcule el área en este caso nos piden calcular el área bajo y igual 5 supongamos que y igual 5 sea esta recta esta recta que está acá es y igual 5 todos estos puntos que está acá independientemente del valor de x y vale 5 esta es la recta y igual 5 una recta horizontal pendiente igual 0 por eso no aparece x acá porque está multiplicado por x por 0 perdón x está multiplicado por 0 pero me dicen que además lo haga entre x y igual 1 a ver esto lo voy a hacer un poquito más abajo más abajo x igual 1 y x igual 4 y nos piden y nos piden y nos piden fíjese que hasta el momento es un rectángulo hasta el momento es un rectángulo pero me dicen que hay otro límite y igual x cuadrado bueno la función y igual x cuadrado es una cosa así es una cosa así fíjese que me dan otra otro límite y igual x cuadrado dice calcular el área bajo y igual 5 o sea desde acá hacia abajo entre x igual 1 y x igual 4 pero además está limitada por y igual x cuadrado bueno este punto que está acá este punto que está acá y vale 5 y vale 5 y x vale la raíz cuadrada de 5 este punto que está acá es la raíz cuadrada de 5 la raíz cuadrada de 5 es menor que x igual 4 2 por 2 son 4 3 por 3 son 9 2,3 más o menos esto que está acá está más cerca del 2 que del 3 la raíz cuadrada de 5 por lo tanto el área que nos están pidiendo es esta que está acá esa área nos están pidiendo en realidad nos están pidiendo entre x igual 1 x igual 4 y y igual x cuadrada o sea no disculpen chicos estoy mal interpretando calcular el área bajo ah no bajo acá está la palabra clave bajo y igual 5 o sea tiene que estar debajo de y igual 5 dudé un poquitito porque porque también podía incluir esta área el área que está por sobre y igual 5 pero debajo de x cuadrado sin embargo me están diciendo que tiene que estar bajo y igual 5 o sea de esta recta hacia abajo por lo tanto esta parte que está acá arriba no la debo considerar en mi respuesta efectivamente acá acá la integral va desde 1 desde 1 hasta raíz de 5 por lo tanto el área solicitada va a ser la integral desde x igual 1 hasta la raíz de 5 de de qué cosa quiero que observe quiero que observe que si estoy equivocado en qué me estoy equivocando chicos fernanda calderón cuál es el error de interpretación que estoy considerando fernanda o brian godoy dice calcular el área bajo y igual 5 fernanda puedes prender tu micrófono por favor y igual 5 pero y igual x cuadrado yo estoy señalando todo este rato que es esta la integral que me están pidiendo alguien me acabo de dar cuenta que no es esa nicole luis castillo diego y alzún macarena almuna cuál es en realidad el área que nos están pidiendo me sirve un no sé no sé no sé no se te ocurre o sea no no visualizo el error siento que está bien fíjate que me están pidiendo el área bajo y igual 5 o sea desde esta recta para abajo sí pero además que esté limitada por y igual x cuadrado y igual x cuadrado es esta fíjate el área que limita a y igual 5 y igual x cuadrado x igual 1 y x igual 4 es esta que está acá esa es no esta pero igual entiendo que si es bajo x cuadrado debería ser eso por lo que está marcada pero me está limitando además el área que está limitada por y igual x cuadrado y el área que está limitada por y igual 5 y igual x cuadrado x igual 1 y x igual 4 es esta área es esta área esa esa es el área que está limitada por y igual 5 y igual x cuadrado esta que está acá abajo esta que está 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 por debajo de x igual 4 por lo tanto este es el área que me están pidiendo un poquitito más fuerte magarena y yo también entiendo como la nicol porque dice bajo x cuadrado entonces la curva bajo esa curva no sobre la curva entonces igual como que me confundo sí acá la interpretación la interpretación es que el área está bajo y igual 5 esa es la interpretación este bajo es un problema absolutamente de interpretación este bajo es solamente para y igual 5 o sea desde aquí para abajo y este y igual x cuadrado significa y además que está limitada por esta curva o sea desde y igual 5 hacia abajo pero hasta hasta y igual x cuadrado de esa manera deberíamos interpretar esta frase que está acá de bajo y igual 5 y hasta y igual x cuadrado probablemente probablemente el 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 enunciado no sea tan claro en ese sentido pero la interpretación que yo les propongo que consideremos es que desde y igual 5 hacia abajo pero hasta y igual x cuadrado ahí sí Macarena o Nicole sí solamente es como si a mí igual me queda más claro pero claro como que dependería de como la segunda parte del enunciado para que absolutamente interpretativo claro tendría que ser más claro la la el 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 enunciado calcular el área bajo y igual 5 y sobre y igual x cuadrado por decirlo de alguna manera o calcular el área entre y igual 5 y y igual x cuadrado a lo mejor es el limitado por calcular el área limitada por y igual 5 y igual x cuadrado x igual 1 y x igual 4 por ahí sí que el tema es que si el tema es que si está limitada podría participar esta área que está acá arriba que también está entre x igual 4 y y igual 5 pero no pero no están diciendo bajo bajo y igual 5 no hay no hay mucha interpretación que hacer si me hubiesen dicho limitada por a lo mejor tengo que incluir que está acá arriba estamos entonces este es el área aquí hay que calcular el área desde x igual 1 hasta x igual raíz de 5 está este punto que está acá este punto que está acá donde y igual 5 se junta con y igual x cuadrado es cuando x cuadrado es igual a 5 este punto que está acá es cuando x cuadrado es igual a 5 y eso es raíz de 5 de que de que funciones de que funciones bueno aquí hay que calcular aquí hay que calcular el área que está debajo hay que hay que calcular el área que está debajo de y igual 5 o sea 5 de x con esta integral que está acá lo que estamos consiguiendo es calcular el área de este rectángulo menos el área que está debajo de x cuadrado menos la integral desde 1 hasta la raíz de 5 de x cuadrado recuerden que esta integral que está acá la primera representa todo el rectángulo y la segunda es la que está debajo de x cuadrado en el mismo rango por lo tanto tenemos que calcular esta integral y tenemos que calcular esta integral bueno esta integral no es otra cosa que la integral desde 1 hasta la raíz de 5 porque tiene el mismo límite de 5 menos x cuadrado con respecto a x vamos a calcular una sola una sola integral porque porque los los rangos son los mismos 2 la integral calculemos la antiderivada la integral de 5 menos x cuadrado de x esto que es igual bueno a la integral de 5 que es 5x menos la integral de x cuadrado x cubo tercio más constante más constante pero cuando calculemos la 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 integral definida la constante carece de de valor no tiene sentido bueno esta integral es muy sencilla de resolver es directa es directa entonces ahora nos vamos a la integral desde 1 hasta la raíz de 5 de 5 menos x cuadrado que no es otra cosa que 5x menos x cubo tercios y todo esto evaluado desde x igual 1 hasta x igual raíz de 5 insisto que la constante en la integral definida se anula se anula al hacer esta resta esto va a ser igual evaluamos esta expresión en raíz de 5 5 raíz de 5 menos la raíz de 5 al cubo partido por 3 y a esto le restamos x igual 1 le restamos 5 por 1 menos 1 al cubo partido por 3 esto no es otra cosa que 5 raíz de 5 menos raíz de 5 más 1 raíz de 5 más 1 menos la raíz raíz cuadrada de 5 al cubo partido por 3 más un tercio menos por menos nada más y menos 5 entonces nos va a quedar este menos cuando haga esta suma nos va a quedar menos 5 más 1 o sea 5 raíz de 5 más 1 menos la raíz de 5 al cubo partido por 3 menos 5 unidad de escuadra unidad de escuadra chicos en este desarrollo ¿hay alguna duda? aparte de la interpretación del del problema no profe no profe gracias hija ¿puedo cambiar de página? se me está acabando el cuaderno ya acá tú me avisas Macarena acá en este caso en este caso surge una situación interesante ya hija surge una situación interesante que esta área que está acá se encontraba limitada por dos curvas bueno supongamos que esto también la vamos a tratar como curva esto significa significa lo voy a lo voy a colocar como una observación como una observación esto significa que si tengo en alguna situación dos curvas un f de x y tenemos otra curva h de x supongamos que tenemos dos curvas y nos piden el área limitada desde x igual a hasta x igual b si nos piden esa área limitada quiero que observe que esta área que está limitada por la curva 1 y la curva 2 la curva f y la curva h esta área la vamos a calcular desde a hasta b desde a hasta b de la curva que está por sobre la 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 segunda o sea de f si nosotros calculamos esta integral estamos calculando toda la área que está debajo de la curva f le tenemos que restar la curva h que es todo lo que está debajo de la curva h todo lo que está debajo de la curva h de x esta es la ecuación general que vamos a considerar si nos están pidiendo áreas entre dos curvas entonces a la curva superior f le vamos a restar la el área que está debajo de h esta área que está en blanco o sea a toda esa columna hasta llegar a f le restamos la columna hasta llegar a h desde x igual a hasta x igual b esta ecuación que está acá es el área entre entre curvas es el área entre curvas que era el espíritu del ejercicio anterior era el espíritu del ejercicio anterior chicos llegó el víctor gonzález así que pongamos la tetera porque llegaron visita buenos días don víctor gonzález cómo está usted la profe cómo está usted bien bien sí todo bien sí qué bueno gracias por participar ejemplo ejemplo tres ejemplo tres dice hallar el área hallar el área entre entre el área entre y igual x y igual x cubo menos 2x x igual cero y x igual 4 mire hallar hallar el área entre y igual x y igual x cubo menos 2x x igual cero y x igual 4 bueno acá 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 no hay mucho que interpretar nos piden el área donde está que está limitada como nos decía la macarena que está limitada en cada una de estas restricciones y igual x y igual x cubo menos 2x x igual cero y x igual 4 entonces lo primero que voy a hacer es graficar en este caso en este en este caso me voy a apoyar un poquitito con el geogebra con el graficador para para no depararme tanto en el gráfico de curvas bueno este ejercicio ya está listo ya vamos a voy a borrar no están pidiendo voy a dejar el x igual cero el x igual ahora en este caso x vale 4 es un poquitito más hacia la derecha y las curvas ahora son dos son y igual x ahí está y igual x y y y que más esta que está acá chicos corresponde voy a eliminar esto de acá eh esta es la curva y igual x desde x desde x igual desde x igual cero hasta x igual 4 y la otra curva y la otra curva es eh y y igual x cubo x cubo eh menos 2x ahí está observen esta es la situación que estamos que tenemos que resolver dice hallar el área comprendida en eh y igual x esta que está acá y igual x eh y igual x cubo menos 2x esta que está acá x igual 4 acá y x igual 0 0 y 4 nos están pidiendo el área comprendida en todas esas en todas esas eh eh restricciones bueno en este caso no sé si en este caso no nos están pidiendo áreas bajo las curvas porque si fueran bajo las curvas estaríamos hablando de de esta zona que está acá nada más de esta zona que está acá pero como nos piden el área entre curvas entonces va a tener que ser esta área que está acá y esta área que está acá arriba que también es parte de las que están comprometidas entre y igual x y la curva la curva y igual x cubo menos 2x no sé si hay alguna consulta en la interpretación chicos si porque si ya me quedó claro porque ya la como la primera parte de la curva pero no sé por qué considera esta parte si esa no lo entendí fíjate que acá me voy a me voy a referir de nuevo al enunciado del ejercicio dice hallar el área entre hallar el área entre y igual x acá acá hay una primera restricción no me dice bajo me dice entre y igual x esto es y igual x todo esto que está acá y igual x q x q menos 2x es todo esto fíjate que hasta el momento las áreas que están comprometidas entre y igual x y x cubo menos 2x es esta zona que está acá está entre la curva x cubo y y igual x esta que está acá también está entre x cubo menos 2x y x igual x y esta área que está acá esta que está acá todas estas que están acá estas tres zonas están comprendidas y bueno y esta que está acá por supuesto acá hay una una dos tres y cuatro y cuatro voy a eliminar voy a eliminar esta que están acá para que ahí x igual no x igual cuatro esta la voy a eliminar borrar y borrar si tú te fijas las áreas que están comprendidas por esas dos curvas son tres esta área uno área dos área tres y área cuatro te das cuenta porque me lo dice el enunciado hallar el área entre y igual x entre y igual x está y y igual x cubo menos dos x esas son las cuatro las cuatro áreas pero además me limitan x mira el valor de x no es todos los reales es desde cero hasta cuatro desde cero hasta cuatro entonces si me están diciendo que va desde cero hasta cuatro entonces estamos hablando de esta área más esta área que está acá cuando x igual hasta que x igual a cuatro te das cuenta te das cuenta y prefiero así que como tenían delante marcada la otra recta como que igual me confundieron ya pero como te digo el área comprendida entre la curva x cubo menos 2x y 2x son cuatro esta que está acá una dos tres y cuatro y cuatro pero además me restringe en x x va desde cero hasta cuatro esto que significa que me están pidiendo esta área más esta área hasta cuatro uno más hasta acá ¿sí? ¿ahora sí? sí bueno si lo lo replico en mi cuaderno si lo replico en mi cuaderno voy a tener se fijan que es súper importante graficar tengo la función y igual x cubo menos 2x tengo la función y igual x y las áreas comprendidas por estas dos curvas por la curva y igual x y la curva x cubo sería la curva 1 la 2 la 3 y la 4 pero como además me restringe en x x igual cero es la el eje y esto que está acá es x igual cero y y igual 4 lo voy a dibujar por acá x igual 4 o sea para este rango de x lo que tenemos que calcular es esta área que está acá esa área que está acá más esta área que está acá más esa área que está acá estas dos áreas están comprometidas o están entre y igual x y x cubo menos 2x para x desde cero hasta 4 ok si profesor no profesor todavía no entiendo si profesor ya entendí chicos si profesor ya muchas gracias como no los veo y no es que no los vea porque ustedes no prenden sus cámaras eso no es una queja es que estoy mirando el cuaderno por lo tanto no estoy mirando la pantalla y y además no escucho sus voces que me reten bueno entonces quiero que observe quiero que observe que acá se produce un punto donde en un momento dado una curva está por sobre la otra y después la otra curva está por sobre la primera por lo tanto acá hay que hacer este rango de x hay que dividirlo en dos para este caso desde cero hasta este punto hasta este punto x cero x cero y desde x cero hasta cuatro o sea acá la integral va a ser desde cero hasta x cero ¿cuál es el área que está por sobre la otra en este rango que está acá? obviamente es x y por debajo está x cubo menos dos y en este caso va a ser x menos x cubo perdón x cubo menos dos x más la integral desde x cero hasta cuatro más la integral desde x cero hasta cuatro pero ahora la que está arriba la que está por sobre es x cubo x cubo menos dos x menos la que está por debajo que en este caso es x y todo esto por dx este ejercicio que está acá se resuelve calculando la integral desde cero hasta x cero de la curva superior menos la curva inferior y a esto le tenemos que sumar esta otra área que está acá que es desde x cero hasta cuatro pero ahora la curva superior es x cubo menos dos x menos la curva inferior que es y igual x acá alguna duda chicos acá lo que estoy aplicando es separar desde cero hasta x cero y desde x cero hasta cuatro desde cero hasta x cero y desde x cero hasta cuatro y en los integrandos estoy ocupando este criterio que va a ser la integral desde a hasta b desde la la función que está por sobre menos la función que está por debajo acá es x menos x cubo menos dos x pero a partir de este punto de este punto que le voy a llamar a mayúscula este punto que está acá es la la el x cubo menos dos x la que está por sobre dos acá en este ejercicio se supone que tengo que calcular estas integrales pero necesito conocer el valor de x cero entonces acá antes de calcular las integrales indefinidas necesitamos conocer el valor de x cero entonces voy a poner un punto un punto uno coma cinco al un dos tres entre el un dos tres voy a poner un uno coma cinco que es que es el cálculo de los puntos en común uno coma cinco cálculo cálculo de el punto a el punto común a x igual y igual x y x cubo menos dos x bueno este punto común este punto de intersección no es otra cosa que el sistema y igual x que es la que esta curva que está acá intersectada con y igual x cubo menos dos x menos dos x si resolvemos este sistema de ecuaciones estamos encontrando el punto de intersección a el punto x de intersección a o sea para que valor de x se 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 obtiene que x es igual a x cubo menos dos x chicos esto que está acá merece alguna duda la lógica la lógica de estar calculándolo de esa manera a mi no profe pero me aún no me queda clara una cosa a ver dime en la parte de arriba la integral cuando primero parte x positivo x menos x cuadrado menos dos x es la integral acá y después la otra integral el x está negativo entonces eso quiero quedarme bien estoy ocupando este criterio cuando quiero calcular un área entre dos curvas a la curva que está por sobre f le resto la curva que está por debajo h desde el punto a en adelante la que está por sobre es x cubo menos dos x y la que está debajo es x por eso que va negativa a ti hija ¿cómo es tu nombre? Macarena ah Macarena ok ya Macarena consígueme el teléfono de Juan Carlos Almuna por favor es que el apellido Almuna no es muy conocido no sé si no sé si por acá por acá donde vivo en el campo es un poco más conocido ¿dónde vives tú y de Linares entre Linares y Parral Longaví que envidia que envidia Macarena amo amo el campo bueno sigamos cálculo de el punto de intersección desde y igual x o sea este punto que está acá este sistema de ecuación bueno esto es esto es x cubo menos 3x igual cero aquí factorizamos por por x perdón x factor de factor de x cuadrado menos 3 igual cero aquí tenemos dos soluciones en realidad son tres porque fíjense que esta curva esta curva y esta curva tienen tres puntos de intersección este punto este punto y ese punto a nosotros nos interesa este pero son tres los puntos esta ecuación que está acá tiene tres soluciones la primera x igual cero la primera x igual cero y las otras dos provienen de que x cuadrado menos 3 sea cero no sé cómo resuelve usted esto x cuadrado menos 3 igual cero yo lo resuelvo factorizando x cuadrado menos 3 lo factorizo como x menos la raíz de 3 por x más la raíz de 3 una suma por diferencia x cuadrado menos raíz de 3 por raíz de 3 que es 3 acá me queda que x vale la raíz de 3 y acá me dice que x vale menos raíz de 3 o sea los puntos donde se cortan x y igual x y la curva x cubo menos 2x son este punto que está acá que equivale a x igual raíz de menos 3 este punto que está acá es cuando x vale cero y este punto que está acá es cuando x vale raíz de 3 o sea x cero vale raíz de 3 x cero vale raíz de 3 en este caso eran tres puntos x igual cero x igual raíz de 3 y x igual menos raíz de 3 el que nos interesa a nosotros es este punto que está acá que es x igual 3 x cero vale la raíz cuadrada de 3 2 por 2 4 1 por 1 1 es como está más cerca está más cerca del 2 que del 1 1,7 más o menos la raíz cuadrada de 3 está entre está entre 1 y 2 pero más cerca del 2 1,6 incluso diría ya entonces nos queda esta integral puedo cambiar puedo cambiar ahora viene el punto 2 creo que el punto 2 calcular la integral aquí hay que calcular dos integrales la primera integral la primera integral es la integral de de es esta integral que está acá esta es la primera integral que vamos a calcular fíjese que son parecidas pero están en rasgos distintos por lo tanto no las puedo calcular como una sola tengo que calcular esta integral después tengo que calcular esta integral porque están en intervalos distintos entonces nos va a quedar la primera integral x menos x cubo menos 2x por de x perdón la integral de x menos x cubo menos 2x de x que no es otra cosa que la integral de menos x cubo y 2 menos 2x perdón más 2x más x sería más 3x porque me quedó disculpe me va a quedar menos x cubo 2x más x más 3x estas son integrales directas y la otra integral la otra integral es al revés o sea x cubo menos 2x menos x y todo esto multiplicado por de x que no es otra cosa que la integral de x cubo menos 2x menos x sería menos 3x de x esta que está acá esta integral que está acá esta es directa es x cuarto q x cuarto cuarto x a la cuarta cuartos x elevado a 4 partido por 4 negativa más 3x cuadrado partido por 2 más constante esta es esta integral y esta que está acá no sé si alguien me la quiere sobrar catherine gonzález cuánto vale esta integral catherine gonzález me sirve no sé sería 4x cuadrado dividido en 4 déjame 4x cuadrado no 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 es x elevado a 4 sobre 4 ah no 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 dijiste 3 no verdad o sea payaso reinaldo vale x a la 4 ya sobre 4 ahí sí menos 3x cuadrado dividido en 2 más constante porque son integrales indefinidas cuando cuando calculemos la definida las constantes no 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 tienen sentido gracias gracias eh 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 ¿quién fue? la la no ¿quién fue? catherine catherine gracias catherine y ahora nos vamos a calcular las integrales definidas primero calculemos esta integral que está acá la integral esta integral que está acá va desde 0 hasta la raíz cuadrada de 3 recuerde que x 0 x 0 vale raíz cuadrada de 3 la integral desde 0 hasta la raíz cuadrada de 3 de de eh menos x cubo más 3x no es otra cosa que esta expresión que está acá menos x a la cuarta partido por por 4 más 3x cuadrado medios evaluado desde x igual 0 hasta x igual 3 y la otra integral esta que está acá va a ser desde raíz de 3 hasta desde la raíz de 3 hasta x igual 4 hasta 4 la otra integral pero primero calculemos esta para que no nos no nos perdamos esto va a ser igual a bueno fíjese que cuando x vale 0 todo esto es 0 por lo tanto va a ser solamente cuando valga eh x cubo x raíz cuadrada de raíz cuadrada de 3 nos va a quedar menos la raíz cuadrada de 3 elevado a 4 partido por 4 más 3 la raíz cuadrada de 3 al cuadrado partido por 2 menos cuando vale 0 pero cuando vale 0 todo esto es 0 cuando x vale 0 todo esto vale 0 entonces nos queda este valor que está acá si yo acá ¿qué puedo hacer? poquito nomás podría poner un mismo denominador 4 nos va a quedar 6 raíz de 3 al cuadrado menos la raíz de 3 elevado a 4 no creo que se pueda hacer más 3 3 por 2 son 6 raíz de 3 al cuadrado menos la raíz de 3 elevado a 4 y todo esto partido por 4 eso vale esta integral y la otra integral desde la raíz de 3 hasta 4 de x cubo menos 3x es x a la cuarta es x a la cuarta partido por 4 menos 3x cuadrado medio evaluado desde x igual raíz de 3 hasta x igual 4 esta está un poquito más complicada porque acá por lo menos nos daba 0 pero acá no entonces esto es igual esto es igual cuando x vale 4 esto es 4 elevado a 4 ¿cuánto es 4 elevado a 4? 4x4 16 16 por 4 son 64 y 64x4 hasta ahí llegué 64x4 ¿cuánto te dio? en realidad es al cubo nomás pero bueno 256 dividido de 4 64 esto es 64 menos cuando x vale 4 4x4 16 16 partido por 2 8 3x8 24 y a esto le restamos cuando x vale raíz de 3 o sea raíz de 3 elevado a 4 raíz de 3 elevado a 4 cuartos menos 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 3 la raíz de 3 al cuadrado partido por 2 esto es igual a 64 menos 24 40 menos y esto que está acá sería menos la raíz cúbica de 4 cuartos más 3 raíz medios o sea esto es 40 más cuidado con este este más 4 y aquí me queda que me queda acá 6 raíz de 3 al cuadrado menos la raíz de 3 elevado a 4 esta integral que está acá vale eso y ahora y ahora tenemos que tenemos que sumarlas tenemos que sumar las dos integrales tenemos que sumarlas luego ya el área total el área total la voy a dividir en esta área que está acá 6 raíz de 3 al cuadrado menos raíz de 3 a la cuarta partido por 4 más esta que está acá más esta que está acá más 40 más la raíz 6 raíz cúbica la raíz de 3 al cuadrado menos la raíz de 3 a la cuarta y todo esto partido por 4 el 40 no está dividido 4 aquí se me va algo ¿no? se me suman estos dos se me suman estos dos entonces esto sería sería 40 más 6 raíz de 3 al cuadrado más 6 raíz de 3 sería 12 raíz de 3 al cuadrado menos raíz de 3 menos raíz de 3 menos 2 raíz de 3 al cuadrado y todo esto partido por 4 y todo eso partido por raíz de 4 acá más allá de la aritmética más allá del cálculo de la suma eso me da es lo importante es perdónen chicos sé que están copiando pero lo importante es tener claro que primero hay que graficar en este caso hay que buscar este punto porque la integral primero se calcula desde la recta a la curva y después de la curva a la recta por eso es que hay puntos importantes este punto que está acá y luego calculamos las integrales indefinidas para luego calcularla con con sus respectivos límites 12 raíz de 3 al cuadrado menos raíz de 3 a la cuarta estoy calculando con calculadora chicos ¿alguien calculó este número que está acá chicos? ¿alguien calculó 12 44.5 todo ¿todo esto? sí pero no sé si está bien 12 esto que está acá 12 por 12 por 3 a ver dame un segundito perdón estoy a la cuarta estoy a la cuarta no sé si lo calculaste con sí con la cuarta es que lo hice por parte primero calculé el valor que no el primer valor el segundo valor este y y después y después el otro valor la raíz cuadrada de 3 elevado a 4 por 2 esto me dio 18 la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3 3 por 12 son 36 menos 18 partido por 4 eso es 36 menos 18 partido por 44.5 más 40 44.5 no esto es igual 44.5 ok ¿qué hora es 12.47? la clase termina a las 12.50 el más contento de que terminó la clase es el Joshua con el Brian y el Camadro también Camadro ¿por qué estás en clase? se terminaron mis clases de mecánica así que puedo venir aquí ah ya perfecto ya chicos dígame por seguridad mañana ¿qué vamos a hacer? más ejercicios de integrales entre curvas ok ya ejercicios de este tipo ya ejercicios de integrales y lo ideal es que sean curvas que se crucen de tal forma de que calcules desde algún punto hasta acá y desde acá hasta allá para calcular el punto de intersección ¿toca? ¿toca? ya chicos gracias hijo mañana entonces ejercicio de área entre curvas el viernes está planificada la integral de línea voy a ver si alcanzo a verla y si no sería la última materia la del viernes ¿y si no alcanzamos a ver lo del viernes podemos repasar la integración por parte? por supuesto hagamos un par de ejercicios por parte por favor ya hija ningún problema bien chicos nos estamos viendo entonces si así lo permite la democracia chau chicos chau nos vemos chau 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 chau